Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí en tu cita. Vamos a empezar la tirada de hoy de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Luego voy a proceder a una tirada a modo general para al final hacer la tirada más importante, que es la tirada, la conclusión. Así que comenzamos la lectura. De todas formas, no te vayas, acompáñame, que tengo una sorpresa para ti, luego te la explico. El mensaje es el siguiente. Yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad. Decídete a vivir con luz y todo cambiará. Yo te doy fuerza y protección curándote con impulso y energía. Bueno, vamos a empezar con tu lectura. Nos están hablando de transformación, de que vas a tener momentos de transformación. Viene un cambio de trabajo importante, bastante importante. Es como que puede ser que te cambien de departamento, de puesto de trabajo, que te cambien a otro lugar, a otro sitio, pero mucho más importante. Es un puesto como de mando, como que tú tienes personas a las que tú estás mandando. Te rodea una magia especial. No estás solo, estás muy protegido. Estás protegido con tus seres de luz. No tienes que temor. No tengas temor a nada. Momento de reflexión y de preparación, nos están diciendo. A lo mejor también es un momento para, digamos, prepararte para un futuro mejor para ti con algún tipo de formación, algún tipo de estudios. Esta carta nos dice que te prepares, que estés preparado. Sobre todo, también, una preparación en nuevas tecnologías que es tan necesaria hoy en día para poder avanzar en el terreno profesional. Hay un cambio radical muy fuerte. Aquí nos están diciendo que hay cambios, que algunos de vosotros os vais a cambiar a otro sitio de trabajo. Os vais vosotros por vuestra cuenta, os vais del trabajo donde estáis ahora a otro sitio mejor, que vais a estar mucho mejor. Además, os salen nuevas amistades o compañeros de trabajo, nuevas relaciones. O sea, amplías tu círculo de amistades también. Viene como que vas a conocer a otras personas diferentes. Hay que dejar de lado la negatividad, que ahora, aunque las cosas no estén bien, no podemos seguir pensando en negativo. Para nada, para nada. Vamos a ver, aquí tenemos unas cartas. Vamos a poner esto un poco en claridad, porque aquí hay como muchas cosas que no están aclaradas. A ver. Tú te vas a poner con otra persona a hacer alguna cosa. Esta persona te va a dar las vueltas, te va a engañar, ¿eh? Esta persona no es nada confiable. Te va a dar muchos dolores de cabeza. Bastantes, diría yo. Por lo tanto, así que ten mucho cuidado con quien te asocias, con quien te juntas, con quien haces alguna colaboración. Porque hay alguien que te va a dar las vueltas para su propio beneficio, lógicamente, o para beneficiarse en algo. O sea, con esto precaución y cuidado, porque es alguien que te va a dar las vueltas y esto te va a producir muchos dolores de cabeza. Porque esta persona, las intenciones que tiene es un poco como de engaño. Como que va por detrás, va por detrás haciendo cosas, pero vamos, te saca ventaja, va por delante tuyo avanzando bastante. Es como se suele decir una persona un poco trepa, ¿no? O es en el lugar de trabajo que estáis haciendo juntos algún proyecto o alguna meta que tenéis que conseguir en conjunto y esta persona quiere sacar beneficio, beneficio de eso, ¿eh? Así que cuidado con eso y bueno, pues observar, más que nada es observar y mirando muy bien el terreno que se pisa. Con cuidado y con precaución, nada más. Bueno, antes de seguir, quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyaréis con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal. En el primer comentario de este vídeo, ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas de todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones y ahora continuamos con la lectura. En el entorno de la familia, aquí nos está hablando, que va a haber momentos de celebración. Hay también un embarazo, las personas que estáis en familia o de vuestra parte o de alguien muy cercano a vosotros. Va a haber un embarazo. Es también la creación de cosas nuevas. Esta carta nos está hablando de todo lo nuevo que va a surgir, de todo lo nuevo que crece, de todo lo nuevo que llega, de lo nuevo que se crea, tanto de vida, como que estamos creando una nueva vida, como que estamos creando un nuevo proyecto, como que estamos creando una nueva relación. Esta carta nos está diciendo todo lo nuevo que se va a aproximar y que va a llegar a nuestra vida. Aquí, para muchos, nos está hablando de la llegada de un nuevo amor, de la creación de una nueva relación, de la creación de una nueva pareja y además de una nueva pareja que está como bendecida, que tiene la bendición, que va a ser pues algo mágico. Va a ser un amor bonito, un amor muy, 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 muy espectacular. Un amor, además, que se va a crear también, a partir de aquí, esta va a ser una relación estable, duradera, donde se va a crear una familia, una familia y además con muchísima felicidad, una familia con hijos y con mucha felicidad también de este amor nuevo que llega, de esta nueva creación que aparece para algunos de vosotros en vuestra vida, porque como siempre digo, esto es general, no puede aplicar a todo el mundo, porque, bueno, aquí hay gente viendo estos vídeos de todas las edades, gente con 20, con 30 y con 80. Por lo tanto, es imposible que pueda aplicar a todas las personas. También te están hablando de que algunos de vosotros debéis de hacer como una especie de alejamiento de alguna situación, como que os toméis un tiempo, un tiempo para vosotros, para vuestra relajación, para vuestro crecimiento personal, para vuestro cuidado, para vuestra paz interior, que os toméis un tiempo, que os alejéis un poco del ruido, o de algún problema que algunos podáis estar viviendo y te dicen que te apartes un poco de esa situación, que no tomes tanta parte en ese problema o en esa situación, sino que te decidas salirte un poco, alejarte un poco y verás como las cosas solitas van a empezar a fluir y vas tú también a empezar a ver la luz y a ver con mucha claridad la solución, ¿no? La solución de eso te están hablando ahora mismo las cartas. Algunas personas os marcháis por motivos de trabajo, fuera a otro sitio a trabajar. Otros también vais a decidir coger la maleta y salir de una relación tóxica que nos beneficia. Pero antes de marchar debéis de solucionar y dejar arreglados todos los problemas que puedan estar surgiendo. Porque aquí nos hablan de que si marchamos sin solucionar los problemas no los llevamos a otra parte, no los llevamos los problemas donde quiera que vayamos. Por lo tanto, hay que solucionar las cosas, solucionar. Algunos tenéis que solucionar temas de documentos, de documentos, sobre todo temas, algunos hasta de algún juicio que tenéis pendiente. Eso resolver antes de salir corriendo. Bueno, aquí también nos sale que el amor hace acto de presencia en la vida de muchas personas. Es, como he dicho antes, un amor impresionante donde va a ser una relación bastante, bastante duradera. Es que nos vuelven a salir aquí. Además, te va a rodear la abundancia, no te va a faltar el dinero. A las personas que estáis que vais a empezar esta relación sentimental os está rodeando la abundancia, os está rodeando la prosperidad. Pero es que eso siempre también es así, observarlo. Observarlo cuando os habéis enamorado, cuando estáis pletóricos de amor. O sea, el comienzo de las relaciones que son como muy románticas, muy bonitas, que hay muchísimo amor. Observar que las cosas siempre van bien. Hasta el tema económico va bien. Cuando las parejas dejan de haber amor, cuando hay conflictos en la pareja, cuando hay peleas, cuando también falta el dinero. También hay problemas de dinero. Y es que todo va relacionado. El amor es el motor que mueve el mundo. Cuando hay amor, todo se pone en armonía. Hasta el dinero empieza a fluir en nuestra vida. Cuando hay desavenencias, que no hay amor, que hay falta de amor, hay problemas económicos también. El amor todo lo sana, todo lo cura. Bueno, el tema económico está, como digo yo, en construcción. En construcción quiere decir que las cosas se están armando de tal manera para que económicamente estés en otro plano, en otra situación. Viene abundancia, viene abundancia. Bien por trabajo o bien porque algunos hacéis algún tipo de inversión que va a ser como muy favorable porque hay bastante, hay un golpe de entrada de dinero que tampoco se espera. Algunos no esperáis esta entrada de dinero, pero que esta entrada de dinero está ahí y va a llegar. Para muchos es una entrada inesperada de dinero. Por lo tanto, va a mejorar sustancialmente la vida de muchas personas esta entrada de dinero. Bueno, aquí nos están hablando de que muchos que estáis en pareja, pues esto va a seguir. La pareja no te sale como que vaya a haber así contratiempos. Es como que vienen momentos de felicidad y de armonía, de bastante armonía dentro de lo que es el hogar, dentro de la familia. Los que estáis en una relación que todavía la relación no es un compromiso firme o en serio, esto va a dar el paso a una relación formal y de compromiso y algunos hasta de convivencia porque aquí hay como un inicio un inicio de una convivencia de pareja. Victoria, te sale la carta del éxito de la victoria con cambios rápidos. O sea, que los que estáis en una relación que estáis ahí que no sabéis y al final eso se va a formalizar, si va a ser una relación formal de pareja, pues es un sí. viene una relación seria de pareja que se va a formalizar y inicio de convivencia también. Por lo tanto, tenemos unas cartas como muy bien aspectadas. Bueno, pues esta es tu lectura para el día de hoy. Recordaros que en los comentarios siempre os estoy dejando un enlace de un vídeo que eso tenéis que verlo porque es para hacer decretos. Os enseño a hacer decretos. Ya sabéis que la palabra es un decreto que se autocumple. Entonces, os dejo decretos. Cómo hacer los decretos y los decretos que tenéis que decir para que el amor, para que la abundancia y la prosperidad llegue a vuestra vida. Y ahora te voy a explicar en qué consiste la sorpresa que te dije al principio. Bueno, yo os voy a a regalar, os voy a hacer un regalo de una lectura privada conmigo totalmente gratis a todas las personas que queráis participar y para participar tienes que estar suscrito en el canal. Si no estás suscrito, bueno, pues este sería un buen momento para suscribirte y dejarme también tu comentario debajo de este vídeo y un like. Solo con que hagas eso ya estarías participando de esta lectura privada conmigo y totalmente gratis. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y feliz día.